cómo están mis amores bienvenidos a este nuestro canal si tienes una pared blanca y aburrida te voy a enseñar cómo decorarla de manera linda y económica espero que les guste el vídeo y si eres nuevo y no te has suscrito aún te invito a que lo hagas en el botoncito rojo que se encuentra a mano derecha gracias a todos por su apoyo y bienvenido empezamos con el vídeo vamos a necesitar tres bandejas tres espejos del tamaño del centro de nuestra bandeja hilo dorado borlas en dorado perlitas decorativas extras si desean colocarle en la parte de adentro pega y tijeras estas son unas bandejitas que compré súper económicas de verdad económicas a pegar esta pena se les recomiendo pega todo todo lo que ustedes pueden imaginar excelente le vamos a colocar vamos a decorar las paredes con estos de manera económica lo vamos a dejar hasta que se pegue el pega muy rápido luego de eso voy a ir pegándolo aquí es algo sencillo fíjense lo rápido que podemos decorar nuestras paredes ahora chicas que vamos a hacer aquí en el medio de estos poquitos yo voy a colocar yo voy a colocar un pedacito de hilo plateado de este y lo vamos a matar yo lo quiero así que me quedo uno más largo y uno más corto y al final de él vamos a colocarle esta borla así que me gustan un pedacito de los celdos yo lo voy a powder deting ya te voy a ponerte un pedazo de conmigo este sofá puede usar tu cuc الزóruro esta es la premuvre deachos que tenemos que ver le vamos a mostrar cortamos el excedente del hilo y aquí podemos pegar también una perita decorativa o lo que ustedes prefieran una perita, una hoja, pueden jugar con esa en el medio yo quería pegarle, esta significa esta, pero la quería de uno o puede ser esta que le va a combinar con el espejo, ustedes decidan y así, vamos a continuar con los otros espejitos yo compré dos grandes y uno pequeño vamos a continuar haciendo lo mismo con los demás ya vamos a ver la decoración en la pared para complementar mi decoración le voy a agregar estas hojas ustedes pueden colocarle lo que prefieran y aquí tenemos el resultado espero les haya gustado como pueden ver, con poco dinero podemos tener nuestra casa hermosa solo hace falta un poco de inspiración espero que les haya gustado el video y si eres nuevo no olvides suscribirte si te gustó mi contenido bienvenidos y gracias a todos por su apoyo besos para todos, los quiero y también nos ayudamos a hacer esta corte de la pared y la pared se nos ayudan a hacer esta corte de la pared es un poco deelu a la pared Gracias por ver el video